bueno bueno creenme amigos antes de comenzar con el vídeo los voy a invitar a todos a que se suscriban y a que estiven en la campanita de notificaciones ahora si vamos con el vídeo hola creenme amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y bueno este vídeo muy rápido chicos hoy les voy a enseñar a conseguir un sombrero así que quédense a ver vídeo hasta el final y ahora sí vamos a conseguir los chicos bueno tienen que darle aquí a todos los objetos después a donde dice revelancia y le dan aquí actualizaciones recientes y ahora nos va a salir este sombrero así que vamos a hacerlo chicos vamos a las actualizaciones recientes y ahí está chicos ha salido completamente gratis no se ve ahí pero lo voy a enseñar una foto mejor bueno chicos vamos a ver la foto aquí está como ven este sombrero que está muy bonito me encanta ya había dicho que me gusta en un vídeo y bueno chicos lo van a conseguir completamente gratis sólo tienen que darle a a obtener así que ya hagan esto y ahora sí hasta aquí este vídeo amigos adiós y 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